Arrancó efectivamente en 1982, la cooperativa arrancó en 1982, un día antes que cumplió los 31 años. La dictadura no influyó en tanto porque incluso era una dictadura en retiro, no tenía mucho que ver con esto. Lo que sí fue difícil es arrancar de cero, arrancar sin nada. Yo lo único que tenía es un desarrollo registrado como propiedad intelectual, pero me faltaba todo lo demás. En el camino hablé con Astori, con grandes empresas publicitarias, intenté por el lado bancario. No sabía bien qué figura iba a adoptar todavía. No tenía una idea concreta. En realidad, la razón de ser de esto es porque siempre tuve un costado de pensamiento social y la vivienda de interés social era de lo que yo tenía en mí. La vivienda de interés social, de manera tal que si hubiera tenido una constructora de las tradicionales o desarrollistas, no lo hubiese hecho. Quería hacer una cosa como esta. Lo primero, empecemos con casas individuales. Un lotecito, una casita, un lotecito, una casita. Después un lotecito, dos casitas, pues era un poco más grande. Dos o tres, hicimos varias embarques sobre el monte. Me acuerdo, grupitos de tres, de seis. Me acuerdo, por decirle una. La primera fracción fue de unas 32 casas, que para nosotros eran como unas 32.000 en ese momento. Y estamos hablando del año 85, cuando la compramos y empezamos a ver todo ese conocimiento. Esto es una locura. Fue en barrio Empalme. Después, con el tiempo, hicimos otra base en Empalme, que fue un Empalme 2. Y, por supuesto, en más de una dispersión, hoy tenemos más de 80, 85, 90 fracciones de distinto tamaño, de distinta cantidad de vivienda. Si computamos las de origen hasta hoy, podemos tener desde fracciones de 30 viviendas hasta fracciones de 3.200, que es la más grande, que es en este momento en Universitario de Horizonte, que está cerca de la Universidad Católica. El diseño del sistema fue prácticamente una copia, una copia entre comidas, a lo que hace una persona cuando se construye su propia casa. O sea, si usted tiene plata, compra ladrillos, se compra ladrillos, los guarda, si tiene más, los pega, si tiene, compra ventanas, si no tiene, para. Ahora, bueno, o sea, no es que no le hacen cuotas. Desaparece la idea de cuota y entra con un sistema de libre aporte donde la gente, el asociado empieza aportando lo que puede, lo que tiene, saltea, corta, sigue. Y si no, capaz de cancelarlo un día para otro, se saca la lotería, pues, en el barrio, ¿no? Nuestro sector social al cual nos dirigimos, obviamente, son sectores de trabajo, sectores pymes, sectores menos acomodos de la sociedad, ¿no? Que es desprofesos, eso no es una cosa de casualidad, ¿cierto? A tal efecto, tenemos una variante de cinco tipologías de vivienda que van desde, incluyendo vivienda y lote, debe ser, no la tengo en memoria, pero de 28, 70 y pico millones de pesos, incluyendo todo, ¿cierto? Esto hace valores, en muchos casos, inferiores o parecidos a un valor lote, ¿cierto? Un valor de compras un dono. Esto es el producto de toda esta eficiencia combinada que está viendo acá, porque tuvimos que arrancar de la producción de materiales, de cuidar que el material tuviese calidad uniforme, que fuese entregado a tiempo. Cuando usted no entrega el material a tiempo, la gente que trabaja, la tiene que pagar lo mismo, el contratista le cobra más, la casa se le va arriba. Por la escala que cobramos, por el volumen que cobramos, ya tenemos un margen de ahorro que va directo a la sociedad, no, no. La cooperativa trabaja de utilidad cero. El plan así consiste en elegir una de las tipologías, hay cinco tipologías en cuatro tamaños, 5 por 4, 20, 20, digamos, costos base. Usted elige una de esas, termina de cancelar y, bueno, usted llega al 100% de esa casa y luego comienza con 15, con 10, 15 mensuales de más, cancela el llamado PCI, plan de completamiento de infraestructura. Lo cual incluye pavimento, cordón, cuneta, como dije recién en el nombre público, que se ha hecho de antemano, pero forma parte del PCI y todo lo que sea parquización de espacios verdes, todas esas cuestiones y en algunos casos laguna de retardo, todo lo que corresponde a la fracción. Pero bueno, nosotros diciendo, haciendo y mostrando, obviamente logramos una credibilidad hoy, o está por arriba del 80% en Córdoba la imagen positiva buena o muy buena de la cooperativa, y arriba del 90% la gente que la conoce. Hoy en día ya el problema está dado por la falta de capacidad adquisitiva de la gente, en todos los campos. Bueno, con lo cual hay que trabajar con el sistema de flexibilidad que tiene la cooperativa, donde en principio uno se compromete, después de adjudicar la casa, a una determinada oferta de devolución mensual. Es un porcentaje de la casa, no es el 1, no es el medio, es el 084, o el 07, o el 06. Y después tiene una cantidad de mecanismo que a veces, la mayoría de las veces acreditando dificultad económica, se chequea, se verifica y se le baja la ODM por 6 meses, por un año, la oferta de devolución mensual, o sea, lo que usted va a cancelar todos los meses. Entonces, con todos estos mecanismos de flexibilidad podemos sortear todos estos tiempos de verdaderamente, de pobreza, vamos a decir así, generalizadamente, ¿cierto? Porque esto no hace falta explicarlo, ¿no? La cooperativa Horizonte es una asociación libre de personas, ¿cierto? Y efectivamente tiene la mirada hacia los sectores más populares y posiblemente lo que pueda llegar a ocurrir de cuáles son los sectores que se acercan para poder tener su casa propia son aquellos que están expulsados de los sistemas comerciales, inmobiliarios, financieros y bancarios. No es que la cooperativa apunte a mayor envergadura en construcción, sino que por el contrario, entiendo que hoy el achicamiento de los bolsillos de algunos sectores de clase media, que a lo mejor tenían en su cabeza comprarse un lote de terreno, buscar un arquitecto para desarrollar su propia casa con su propio gusto y estilo, están viendo en la cooperativa una única solución. Porque además la cooperativa construye vivienda, son loteos con planes de vivienda y tiene excelentes ubicaciones, hemos podido lograr buenos barrios, donde también obviamente que atrae a todo el sector, a todo el arco de la sociedad cordobesa. Todo lo que ustedes han visto acá es propiedad de los socios. Los socios son los dueños los que aportan, en este caso, como dijimos, un sistema autofinanciado y también autoconstructor, porque se trabaja con los propios trabajadores de la cooperativa y no con la empresa que construye la vivienda. Como así mismo la autoconstrucción de material, que también se define en cada unidad que se construye. Siempre la cooperativa, para poder ofertar a sus propios dueños, los socios, posibilidades de ubicaciones, abre una oferta de distintos fraccionamientos, fraccionamientos de barrio. Normalmente se trata de no tener más de tres fracciones y creo que actualmente estamos con tres fracciones. En Córdoba, también tenemos en Altagracia, hay que destacar lo que recién se dijo, hay 11 sucursales de la cooperativa, que esas sucursales van creciendo de acuerdo a la necesidad local. No es que la cooperativa busque un planteo de expansión, sino que la misma necesidad, por ejemplo, recientemente hemos inaugurado una sucursal en Arroyito y hace dos días en Villa del Rosario. Pero es porque el núcleo de la sociedad, incluyendo a las fuerzas vivas, y cuando digo las fuerzas vivas, digo el gobierno municipal, también ve con buenos ojos la llegada de Horizonte, que de alguna manera viene reemplazando esta retirada del Estado en materia de vivienda social. Hoy tenemos tres fraccionamientos en Córdoba donde se están construyendo viviendas. El proceso del fraccionamiento de la vivienda es un largo proceso porque tiene características técnicas de movimiento del suelo y preparado de la fracción para construir y también tiene un alto componente burocrático en la aprobación de la factibilidad primero y luego de los proyectos que deben cumplirse para preparar el loteo y luego construir la vivienda. A todo esto cabe la pena agregar que el ritmo constructivo que hoy tiene Horizonte en materia de uso de la tierra, del suelo o de las fracciones insume unas 23 hectáreas anuales. Uno de los principales problemas que se presenta son dos. En primer lugar, que nadie entiende qué es una cooperativa. Todos piensan y nos miran que podemos ser empresas desarrollistas, inmobiliarias que no es pecaminoso pero es otra cosa, totalmente distinta. Ha costado mucho que las autoridades vayan entendiendo cómo es este sistema y bueno, día a día lo vamos peleando. En ese sentido, hoy la provisión de los servicios públicos es un verdadero dolor de cabeza para los socios que se construyen su casa sin pedirle nada al Estado. Todos sabrán, todos los ciudadanos de Córdoba que la Constitución Nacional y la Constitución de Córdoba que es muy importante, establece el goce y el disfrute de una vivienda digna con los servicios conexos. Y esos servicios conexos significa agua, luz, cloaca. Ni la municipalidad de Córdoba ni las empresas que tienen que prestar el servicio especialmente el servicio de agua potable hoy están cargando al asociado de Horizonte que hace un esfuerzo titánico para poder apagarse su casa del propio bolsillo que se haga obra pública que le corresponde ya sea al mismo explotador del servicio o al Estado de obra pública que corresponde al Estado. Esa es una batalla que está dando hoy Horizonte sinceramente y que nos está afectando en el sentido de que obviamente cuando uno no cuenta con los servicios necesarios para avanzar en la construcción a pesar de que, como ustedes habrán visto en esta planta Fabril hay casas desarmadas para seguir construyendo tenemos tierra suficiente para seguir construyendo pero si no tenemos los servicios posiblemente se produzca una especie de parálisis en la continuidad constructiva de la cooperativa. Nosotros como datos importantes tenemos que a partir del año 2020 la Municipalidad de Córdoba cuando recibe el manejo de la concesión del servicio de agua potable se queda con la obligación de extender las redes. No obstante eso la empresa Aguas Cordobesas tiene una conducta diría hostil e incluso nos ha llevado hoy a presentarles acciones penales porque la empresa si uno no admite las obras que decimos que no le corresponde al usuario no te permite el acceso al derecho al agua que es un derecho humano y que nosotros estamos tratando de reivindicar en nombre de todos nuestros asociados. Esa es la postura que tenemos hemos pedido fuertemente a la Municipalidad de Córdoba en el carácter de poder concedente que tome cartas en el asunto porque además son ellos los que tienen que controlar todo el contrato y la ejecución de estas obras como te digo la provincia se quedó con la parte de captación del agua y la Municipalidad con la ampliación de redes pero la empresa Aguas Cordobesas la sigue pidiendo al usuario cosa que no corresponde. Bueno, especialmente hay unas cuatro fracciones que tenemos en la zona norte en la zona de Villa Retiro que es una zona servida que está dentro del égido municipal de la ciudad de Córdoba para esas fracciones que son por ejemplo hay un ejemplo de 50 casas que hay una de las fracciones muy chiquita y nos están pidiendo unas nueve obras de nexos de volumen y cuantía no solo en pesos sino también en su compacto técnico para hacerlo, ¿cierto? La cooperativa no es experta en la prestación de servicio público no podríamos hacer esa obra por dos razones porque no podemos hacerla porque no conocemos no somos prestadores de servicios de agua y segunda que sería cargarle un costo mayor a la vivienda de nuestros asociados. Decimos claramente si cada socio se hace su casa no le pide nada al Estado que debería pedirlo de acuerdo a la Constitución Provincial el Estado mínimamente tendría que cumplir con su obligación que es brindar el servicio público conexo que constitucionalmente le corresponde.